Hola, mi nombre es Sergio Blanco, de Categoría Avanzado, aquí está el peso de 35 libras y barra de 45 libras. El juez va a ser José Chiriente. 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 Adiós. Código Branco. El juez va a ser José Chiriente. ¡Suscríbete! 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 ¡ whether was the one week we needed to hit the pound! balanced Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cuántas vueltas? Cuántas vueltas? Siete o seis. Siete o seis.